Es guapísimo, o sea, hace buen tiempo por el reto de la naturaleza, realmente guapísimo. Y a mí personalmente me gusta más que la otra. Vale. Oh, señora Hanna. Muy bienvenida. Uy, a cuánto equipaje. Y mus trotzdem mit Ihnen schimpfen, so lange waren Sie nicht da. Wissen Sie, und ich erinnere mich nur, weil ich wusste, dass Sie kommen. Es man... Es man, es ist Sebastian hier, oder? Voy a ver si das. Sie wissen nicht, wo Ihre Mann ist? Oh, das ist nie gut. Es sind die Männer alleine, kommen auf. ¿Cómo se dice Ideas Locas? Sí, sí, no hay problema. Un momento, por favor. Mein Schuss, bitte. Señor Sebastian.